¡SUNTIFY WAY! En cuanto a la UNSC Infinity, quieren parar en seco total a lo que pretende Cortana con la activación de varios Guardians Con un nombrado brillante plan, brillante, brillante, motherfuckers Para saber las coordenadas a donde Cortana llevó al jefe maestro Y sin más, empezamos este capítulo ¡Hola! Aquí tenemos gamers, estamos vuelta en un nuevo episodio de la campaña de Halo Guardians Y ahora vamos a retomar los controles del equipo azul, porque ya no lo habíamos retomado desde hace bastante tiempo Miren ese grunt que está pasando por ahí, mírenlo, mírenlo, es un easter edge Ya les dije un easter edge de todo Halo Es un easter edge muy bueno ¡Ah! No se crean Bueno, les cuento, en el capítulo anterior, como ya vimos Se enfrentó el equipo azul contra el equipo Siris En una mini batalla contra el Spartan Lock y The Master Chief Obviamente, todos sabemos, ganó Master Chief, ¿no? Y ahora, no sé qué va a pasar, por qué Cortana está con los Guardians Por qué Master Chief la está acompañando O por qué causa quiere estar con Cortana Pero bueno, eso lo sabremos en este capítulo Hay que calmar los ánimos Y vamos a comenzar con este bellísimo episodio ¡Vámonos! Hay otro más ¿Qué planea Cortana, jefe? ¿Por qué nos trae aquí? Sigamos adelante ¿Dónde estamos? No hay ninguna comunicación ¿No hay enlaces a larga distancia? Lejos de cualquier parte Nos trajeron aquí por una razón Hay que buscar Ok Investiga la instalación Bueno, les comento Se me pasó Que Estamos en un lugar desconocido Llamado Genesis Que No sé por qué estamos aquí Pero Cortana Nos quiere En este En este escenario Así que pues vamos a Investigar Con nuestro equipo Por favor, vengan Por favor Me siento muy solo en este lugar Recóndito Dispositivo Forbunner La consola se encendió al acercarme Sí, se encendió A ver ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso? Vino de la consola Hace cuántos años Que no usamos esa señal Accede a la consola Si es Cortana Si es Cortana ¿Qué? A ver Vamos a investigar Ya se la desafía el jefe ¿Qué pedo? Cortana Cortana Cortana, ¿me copias? Como que el jefe Como que el jefe quiere Estar What the fuck Estos güeyes apareciendo de la nada ¿Qué es este sitio? Un planeta Forbunner ¿Y más allá? ¿Quién sabe? Estemos donde estemos Cortana nos trajo hasta aquí No puede estar muy lejos Jefe Al volver a Meridian La destrucción fue brutal Había civiles No sé Ella pudo no saber ¿Qué pasaría? ¿Y si lo sabía? Sabremos qué está pasando Cuando la encontremos Pues vénganse Localizar a Cortana Por fin Podremos ver a Cortana Ojalá que eso pase Este lugar es increíble Me pone la carne de gallina Las lecturas biológicas Son incomparables Con nada anterior Hay en todo Una cierta formalidad Y precisión Parece Artificial Y aún así Orgánico La doctora Farce ya hubiera tomado muestras A estas alturas Ya habría averiguado Las coordenadas exactas De este planeta Bueno pues acá Nuestros amigos hablando Yo calladito Para que escuchen Todas las conversaciones Y pues Esto me recuerda Mucho a Helo 2 No sé por qué Por la canción Por el intro No sé Se ve muy chido Este lugar Punto de control Puede Puede que haya Por aquí Al acceder a la consola Se activó esa gran estructura Puede que la señal Que oímos Signifique que ella está ahí Puede ser O qué tal Que Cortana No está comandando A los Forerunners Ah cabrón Aquí está el Covenant Listo equipo azul Adiós Tómala Perdonen Como ya vimos Al principio Del Del video Pueden haber Muchos Esterech Ash ¿Por qué me dijeron No? No Como que no llevan Mucho tiempo Pero bueno Les comento Pueden haber Demasiados Esterech No me sé todos Si puedo Se los Se los pondré Obviamente En la serie Bueno en la campaña Si es que podemos Y nos da tiempo A ver Vamos a utilizar otro A ver A ver ¿Quién falta? No te Asaltino Perfecto Vamos avanzando Listo Como que el Covenant Es más fácil De eliminar Que los Equipos Forerunner No sé por qué Tengo esa idea Ok Vamos por aquí Pero aquí Pero aquí no parece ser Nada ¿Verdad? Oye Hay otra parte De acá ¿Qué pedo? ¿Sí no? Hay otra parte ¿Qué pedo? O es por aquí Por donde teníamos Que entrar Oigan Formación Formación ¿Qué? No, no, no Aguantenme Aguantenme Retiro lo dicho De que son más fáciles Yo pensaba que esto Iba a ser más fácil Ya viste Es que no neto Yo no tengo armas Que hay una instalación Forerunner Parece que el Covenant Cree que pudiera ser suya Trompan su línea Ok Ay, no puede ser Con razón O no sé Que traigan entre manos El Covenant Y los Forerunners O sea, están peleando Los dos Pero Por algo No sabemos qué O por qué otra cosa Pelearían Tenemos que movernos Corran A ver Ah, hay un alesto Si me gusta Vamos a recargar Un poquito Este mapa Me figura Algo de Halo 2 O sea No sé Ok Esa es una gran roja Que no Zona despejada Vamos Ok El escudo descendió Cuando cayó El último Covenant Como si alguien Intentara evitar La entrada al Covenant Pero no a nosotros Suponiendo que Cortana Este en este planeta ¿Cómo logró llegar? La nave del Didacta Fue lanzada Al Desly Espacio Pudo acabar En cualquier parte El Didacta Todavía estoy sin esos güeyes Puede ser Vamos otra vez Con el dispositivo Forerunner A ver A ver A ver pues ¿Qué va a pasar? Van a ser tres estaciones Para mí que sí ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Sí Ese es maestro Tan simpático Diario Es que Los Forerunner Están peleando Con Covenant Por algo Y Cortana Está en medio Pero al parecer Creo que va a haber Otra estación Y esa es la que No mames Vean, vean ¿Otro Covenant no? Ah no Es otro Guardian ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Puede ser que los Covenant Vinieran con ellos? Tiene sentido Cualquier nave Atrapada en la burbuja Del Desly Espacio Podría ser impulsada Pues sí Puede ser Vamos pues Nos conduce En alguna parte Se ve bien Se ve bien feo Ese Pitcher Guard El que nos presentaron Fue a escala Vénganse en equipo A ver ¿Qué pasa? No hay retorno Jefe Mira ¿Qué hizo esto? No hay retorno El Master Chief Con su casco ya cortado Se ha ido enfermo Otro Guardian No puede ser Identificate Soy el Warden Eterno Estoy aquí para defender Dera Cortana Ella me llamó Y viniste corriendo Conoce tu nombre Olvidado ¿Quién eras Antes de ser 117? ¿No te parece extraño Que tu compañero De confianza Se guarda No hay tanto Llévame con Cortana Uno a uno ¿Qué pedo? Ven Hablemos un poco más Ah No mames Jefe 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 Puta madre ¿Cómo que todavía no vamos a ver a Cortana? Vale mierda la vida Respondiste a su llamada ¿Por qué? ¿Qué pretendes cuando llegues a ella? ¿Empiezo yo? ¿Cuando llegues a ella pretendes? Vine a llevarla a casa Si comprendieras lo que se ha convertido No usarías conceptos tan infantiles como es ¡Ay putos! ¡China su madre! Ahí casi me caigo ¿Aquí hay armas? Ok recargamos Vive la luz Su confianza mutua es una ingenuidad Pero en sorpresa es su verdadera promesa ¿Dónde está? Evitaré a Cortana el inevitable sufrimiento de tu traición Y acabaré contigo ya El manto de la responsabilidad Pertenece a Cortana Y a los otros creados Me encargaré de que nunca caiga en tus manos Equipo azul, blanco prioritario ¡Adiós, capítulo! ¡Cuidado, jefe! ¡Vamos, Keli! ¡Gracias, estoy mal! ¡Se preparan para atacar! ¡Adiós, capítulo! ¡No! 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 me hacen esto mas dificil tomen estas coordenadas a mi señal equipo azul a ver ya no entendí con lo del guardian se acabo tu tiempo siervo guerrero con tu batalla fiel ay muchas gracias humanos ignorantes prometeos reúnanse ay hijo de ese biche madre no manches que pido osea si su ranco proletario pero revivanme porfi vamos a tener que eliminar primero a sus guardias a sus guardians ah no eso no a ver que tenemos aqui escopete no mames espérate te puedes esperar poquito a ver vamos ay 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 osea que pido con eso porfa venga venga por mi no manches corre 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 ay cuidado 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 nos van a aventar algo negro ay no se crean ay no no se crean no se crean no se crean espérame poquito quieren que mate a todos los guardian verdad perros perros Se hagan de un lado... ¡No, no, no, no! Ay, esto está muy hardcore, la neta Ah, tú, 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 ven, ven No lo cures No manches, vato Ya, última vez, ¿no? Ay, Dios mío Fija el puto blanco No, esto no va a ir muy bien, que digamos ¡Corre, Frederick! ¡Corre, Frederick! ¡Corre, Frederick! Ese Freddy, aquí está un loquillo ¡Estás perdido! ¡No puedo moverme! Ok, ok ¡Ay, cabrón! ¡No, no, no, no! ¡No te creas! No puedes creer Muérete, por favor ¿Cortana? ¡Pero Ernesto! No... No... No puedo creer que estés aquí ¿Qué es aquí? Estás en un mundo foreword Denominación Genesis Hay que moverse Deja que ponga el puente El warden volverá pronto ¿Lo conoces? ¡Claro! Y una advertencia Tiene una sola mente Pero millones de cuerpos El jefe dijo que te habían destruido Después de ver a John por último mes Fui arrastrado a desde el espacio Ahí encontré el acceso al dominio Un sistema Forerunner Que abarca la galaxia conocida ¿Cómo permaneces activa? El descontrol... Entrar en el dominio Tocar este lugar... ¡Negro! Es como el agua de la vida para la guía ¿Cómo llegamos a ti? Accediendo a la puerta El gran edificio con espectáculo de luces Ya completaron casi toda la secuencia de activación Tal como pensaba Solo queda un paso Esa cortana No me sale una buena espina de ella A ver... Vamos a cargar Listo ¡Ay cabrón! Pinche guardia ¿Cómo nos hizo frío? Bien, aquí está Último punto de activación Vean, ya les dije Sí, son tres Falta uno Yo sabía, yo sabía Cortana ¿Por qué cree el Warden que tiene que protegerte de mí? Hay mucho que explorar Cara a cara será más fácil Pruébame La cura para el desperdicio del rey Otorga inmortalidad a las IA Esa esperanza de vida Permite realizar planes a largo plazo Tal como hacían los Forerunner Las IA pueden asumir el manto de responsabilidad de los Forerunner Y cuando haya paz Podremos centrarnos en la pobreza, el hambre, la enfermedad Pero, según el Warden Algunos no aceptarán hasta la duda Ustedes entre ellas Suena genial No entiendo por qué se espera resistencia El didacta dejó claro que el manto de responsabilidad era una paz imperial Sáltate las normas y sufrirás No será así, John Cuando nos reunamos te lo explicaré Bastion está ausente No destruido Ah... Desaparecido No hay otra que estar recién suficientemente cerca Hace falta otra versión Esto es una grabación Descubierta Ah? Bueno, ya Supimos algo, algo nuevo El día de hoy El acceso está al otro lado de estos cañones El Warden envió tropas a detenerlos Pueden volar con los Phaethon al otro lado del cañón O ir a pie por los senderos Muy bien en marcha, equipo azul ¿A vos, hola? Los controles de estos Phaethon deberían ser intuitivos Para hacer sistemas Forerunner No sabrás manejarlos ¡Holy shit! ¡Qué buena! Ahí está Ahí está, listo ¡No, no, 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 no! ¡Ojo con los disparos de las corretas! ¡No, no, 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 no! ¿Cuál más? ¿Cuál más falta? ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! ¡Ahora están naves, eh! ¡Ah, perro! ¡Ahora están naves, eh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Recibimos una ropeta Oh, no, 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 no! ¡Ahora están naves! ¡No! ¡No, no, no! ¡Tiene las torretas que vieron! ¡Buena puntería! Ahí está Ahí güey Vamos Corran Ah, estos buses se los transportan Ahí está Aquí estoy Como que hay una relación muy Muy chingona A ver, quiero ver en el área Porque está muy grande esta cosa A lo mejor tenemos que llegar después por acá, pero bueno Vamos Vamos a la puerta Porque no tenemos mucho tiempo Ok ¿Qué pedo? ¿Completaste la misión 7? No vi lo otro Subirás con Marte Veamos si Halsey puede aprender a hablar Guardian Les informaré en cuanto lleguemos a Sanguilios Nos vemos en el planeta Así que escribiste un expediente sobre el Inquisidor estando en la ONU Sí, hace seis años ¿Cuál es el pedo? Tú recomendaste asesinarlo Eso fue tras matar a millones de los muestros ¿Y desististe? Las cosas cambian El Inquisidor está en combate Los escoltaremos hasta él Locke El planeta está en plena guerra civil Si todo se desvía Lo entiendo, señor No es mi primera misión inexistente Suerte, Spartan ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos y tuberos Esto ha sido todo por hoy Esperemos que les haya gustado este nuevo episodio de Halo 5 Guardians Es un modo muy extraño el que estamos terminando este video O sea, no supimos en realidad que está pasando con Cortana Ni siquiera la vimos No sabemos que está pasando con Master Chief O sea, nos lo dejaron así todo en suspenso Es muy dramático este juego Pero pues, bueno, Jackie Así nos lo marca Y al juzgar por las cinemáticas que vimos anteriormente O sea, antes de terminar con el saludo Pues vimos que vamos a tener que jugar con el equipo Osiris No vamos a tener que jugar con el equipo Azul Así que le toca más papel al equipo Osiris Que al equipo Azul Pero bueno Esperemos que nos marquen algunas cinemáticas También para el siguiente capítulo Para ver qué está pasando con Master Chief y Cortana Que es lo que nos interesa Más que el equipo Azul, ¿verdad? Así que pues bueno Esperemos que les haya gustado Como se lo repito Ya saben que si les gustó Darle like Suscribirse al canal Compartir el video para mayor contenido Y nos vemos hasta el siguiente TN318 se despide ¡Fuera!